Las lluvias que desde el pasado sábado caen de manera permanente en Cancún, resultado de una baja presión que mantiene con bajas probabilidades de convertirse en un sistema ciclónico, han provocado caos vial en toda la ciudad. En algunas regiones el agua pluvial alcanza más de un metro de altura. Este fin de semana el pluviómetro marcó 180 milímetros. La Secretaría de Educación de Quintana Roo determinar este día suspender las clases por tiempo indefinido en todos los planteles de Cancún. Hasta la tarde de ayer habían ocurrido más de 70 accidentes de tránsito por las condiciones poco transitables para conducir. Ante esta situación la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos recomendó a los automovilistas no usar sus vehículos y transportarse en el servicio público. La Dirección de Protección Civil Municipal en Benito Juárez dio a conocer los puntos más críticos. Toda la Avenida Tulum hasta Talleres, toda Tlatancá, Labná y Sumyacchen, Avenida Chichén, Avenida Uxmal, Avenida Yaxilán, Región 222, Avenida Chacmol, Azul Bonampac, Avenida Palenque, Avenida Guayacán, el tramo carretero Cancún, Playa del Carmen, Colosio, Desviación por Lateral, Toyota, Avenida 16 de Abril y Colegio San John. Evitar circular por Cobá, Tancá, Mercado 28, Cobá con Palenque, Andrés Lateral, Cabá, Soriana y Tierra Maya. Hay encharcamientos laterales en Tulum con Comercial Mexicana, Colosio, Leona Vicario con Cabá, Puerto Jares, Crucero, Ruta 4 y Yaxilán. Así mismo se abrieron los siguientes refugios, el Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento en Cancún, la Iglesia Apostólica en la Delegación de Alfredo B. Bonfil, el Templo, la Iglesia de Dios en Leona Vicario, el Sindicato de Taxistas en Puerto Morelos. Para mayor información se pueden comunicar al servicio telefónico 066 o 065. Gracias.